Música En esta oportunidad nos toca estar acompañando una iniciativa de Previ a beneficio de Canastas Solidarias acá en el Polideportivo de Cerro Pelado si bien es un día frío ya en un ratito van a entrar todos en calor con los profes de Zumba y con todos los vecinos que se sumaron a este evento que es un placer desde la dirección poder acompañar esta iniciativa de estos vecinos y también de la gente del Polideportivo y de los coordinadores del centro que se sumaron a organizar este evento para el barrio Una jornada para poder tener los beneficios de la Canasta Solidaria para poder ayudar a la gente Realmente agradecidos de la participación que hubo de las compañeras una participación muy linda y esta va a ser una de las tantas que vamos a realizar Es un gusto para nosotros pertenecer y participar de este evento tan importante aquí en Maldonado y bueno desde ya gracias a toda la gente que está colaborando hicimos un turno de 60 personas y ahora vamos por las próximas 60 así que bueno estamos aquí con toda la energía para colaborar como siempre hemos hecho así que gracias desde ya a toda la gente que participó y que va a participar en los eventos próximos Una Zumba solidaria por iniciativa de los vecinos de parte de la dirección del Polideportivo Cerro Pelado de parte de la dirección de deporte, dirección de eventos apoyar todo lo que son estas causas solidarias a los vecinos porque creemos en la dirección del Cerro Pelado que el Polideportivo es de los vecinos trabajamos en una dirección que es de puertas abiertas entonces vecinos toda iniciativa que quiera estamos para apoyarla y bueno simplemente eso que tienen un Polideportivo de puertas abiertas Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro